Y acá tenemos un grupo de manifestantes, aproximadamente 30, 35 ahora en este momento, identificados con pechera de ATE y con pecheras de ATECH, otros sin pecheras, sin casacas, siendo que son autoconvocados, que están en una quemata de cubiertas sobre la vía pública, la puerta 2, la puerta 2, la que está en Moreno y la chica. Bueno, eso es lo que se vive en este momento y demás. ¿Qué nos puede contar o hacer referencia sobre, bueno, hace algunos minutos, alguna situación vivida de violencia? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, eso es así, a las 7 y 20 aproximadamente, 7 y cuarto de la mañana, un grupo de manifestantes repentinamente se apersona aquí a esta puerta y comienza a patearla, a violentarla, a intentar violentarla, con fines totalmente delictuales, un actitud totalmente delictual. Así que rápidamente reaccionó el personal policial y se usaba esta situación y no conforme con ello, se enviaron, perdieron fuego dos cubiertas, muy próximo, pegadito prácticamente a la puerta 2, es una puerta de madera, tengamos en cuenta. Y, bueno, ahí se, justamente con el personal, se genera, al intentar correr la cubierta, el personal, bueno, se genera una especie de caramuz, un forcejeo, pero que no pasó a mayores, eso hay que destacar. Para que la gente se ubique es la misma puerta, el mismo sector, en donde hace algunos meses se dio la situación en donde, lamentablemente, falleció en efectivo, ¿verdad? Sí, 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 y ahora en este momento vino una camioneta al mando del señor Gullman y están bajando un número considerable de cubiertas aquí en esta puerta 2.